Hay dos tipos de escuelas de verano, una así como se dice escuela de verano y otra escuela de verano tamaulipeca. La escuela de verano está dentro del calendario de los que escogen el de 185 días. Esos 10 días restantes para completar la 195 es una de las opciones del maestro, trabajar esos 10 días como escuela de verano y la otra, la escuela de verano tamaulipeca, que es un programa estatal, es en vacaciones, en vacaciones y voluntariamente seleccionar niños que tienen atraso, contar con el visto bueno de los padres de familia y maestros que quieran apoyar al programa y atender a esos niños de atraso escolar. El año pasado fue un éxito, los capacitadores que fueron a Victoria trabajaron muy bien con los locales, con los maestros. Nos llegó un memorándum donde solicitan que las escuelas se registren otra vez para atender escuelas de verano. Es un hecho, es un programa estatal apoyado por el gobierno del estado y que va a funcionar.